Nos encontramos en San Borja, acompañados del flamante ministro del interior, el general, bueno, general hasta ayer, general retiro, me diría que ahora es Miguel Hidalgo. ¿Cómo está? Felicitaciones por el cargo, por la designación. Ah, buenos días. ¿Cómo está usted? Qué rápido nos han ubicado. Buenos días, Carlos, órdenes. ¿Qué tal? Cuéntenos sobre esta designación, finalmente, que se realizó un poco complicada en el ambiente, que se ha dado algo rápido, ¿no? Bueno, yo en principio quiero agradecer esta responsabilidad que me acaba de entregar el mandatario de la Nación, el presidente García. Consecuente con esta responsabilidad, haremos todo el esfuerzo posible, utilizaremos la pequeña y modesta experiencia que tenemos en la policía, en el sector, para poder hacer las políticas de seguridad pública, las herramientas importantes para que el país pueda seguir creciendo, pueda seguir desarrollando, así donde el tema de seguridad es vital y es importante. ¿Cuál es el análisis que fue hacer usted después de lo ocurrido ayer, lamentable, con el señor Barrios? Mire, yo la única opinión que puedo emitir al respecto sobre el señor Barrios es la siguiente. He tenido el honor de trabajar al lado de este hombre 65 días. Y en esos 65 días el ingeniero Barrios ha dado una muestra de profesionalismo, de capacidad gerencial, de entrega, de identificación con el sector, pero sobre todo con la policía. Yo lo he visto ponerse la camiseta de la policía para darle solución a tantos problemas que vienen allí estancándose por diversas razones. Yo creo que el ingeniero Barrios ha dejado en los pocos días una huella muy importante, una hoja de ruta que la tenemos que seguir y yo lamento lo que ha pasado. Deja toda una hoja de ruta, pero un final lamentable. ¿Cómo termina? ¿Cómo quedan de la boda? Son situaciones coyunturales que el ingeniero Barrios el día de ayer ha empezado a explicar y aclarar y que seguramente en los días sucesivos va a ser lo mismo. ¿Qué ofrece el nuevo ministro del Interior de la Policía? Trabajar duro, trabajar mucho, este conglomerado del sector que tiene una diversa direcciones y hay que ubicarnos dentro del contexto y del ámbito de responsabilidades ya sectoriales, políticas públicas de seguridad y dejaremos que el director de la Policía Nacional sea el que comande su policía con el apoyo de su ministro. Se le criticaba ayer en algunas radios que no había trabajado mucho como director de la policía. Bueno, siempre la crítica es positiva y es buena, pero pienso que a nivel de rendimiento profesional en nuestras instituciones uniformadas, los verdaderos termómetros y las verdaderas mediciones existen en nuestros subordinados, en la gente que trabaja con nosotros, en los que vivimos permanentemente dentro de una responsabilidad de situaciones operativas y administrativas. Pero, si hay esa sensación de que se ha trabajado mucho, hoy será la oportunidad para trabajar con mucho, con mucho esfuerzo. ¿Y como ministro ya ha pensado tal vez en diseñar algunos programas especiales? ¿En algún momento en esta gestión del presidente García se creó el programa Telaraña, por ejemplo, o algunos otros programas? Yo lo único que le digo a ustedes es que hemos hecho toda una evaluación al respecto y hemos llegado a la conclusión de que todos los planes, los programas, los proyectos, hay que trabajarlos y hay que hacerlos. Existen muchos, hay que hacerlos. Y justamente estábamos encaminados en muchos de ellos con mi antecesor y vamos a seguir trabajando en eso. Hay acá fortalezas muy grandes, por ejemplo, estas nuevas elecciones para elegir autoridades locales y regionales, nos está brindando la oportunidad la policía primero para que con un grupo de ellos que han sido reelegidos, seguir trabajando y afinando niveles de coordinación, como los patrullajes integrados, como los sistemas de comunicación, con la participación más activa de elementos en seguridad. Con los nuevos alcaldes que han sido elegidos va a haber una oportunidad propicia de reunirnos también y establecer responsabilidades de conducción política de los alcaldes y liderazgo en la parte operativa de los comisiones. La alcaldesa Susana Villarán dijo que ella quería liderar lo que es todo el tema de seguridad ciudadana. ¿Ya ha pensado en alguna reunión con ella? Hemos tenido una reunión con la señora Villarán, muy fructífera, de un nivel extraordinario, y no es tanto así como usted. La señora Villarán ha sido muy exacta en su opinión sobre este tema y lo que ella, como todos los alcaldes de Perú, desean trabajar coordinadamente con su policía. Jimmy, ¿me escuchas? La transferencia de cargo, ¿cómo va a ser? ¿A qué hora va a ser? ¿Y va a ser o no va a ser público? No, no lo sé. Yo voy en estos momentos a cumplir la responsabilidad que tienen los ministros los días miércoles, asistir al Consejo de Ministros, voy a ir para allá. Gracias, señor. Sí, vamos a ir a trabajar en el Consejo y después posiblemente al Congreso. Y agradezco la oportunidad. Y usted nos verá trabajando mucho. ¿Cuándo hacemos ejercicio? Ah, cualquier día venimos. Muchas gracias. Bien, palabras entonces del general Miguel Hidalgo a su salida del gimnasio aquí, Golf Gin de San Borja, donde ha llegado para, bueno, hacer la gimnasia que todos los días hace y finalmente se retira luego de haber hecho esta transmisión en directo con Canal N.